¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, trigatón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vienes, que vienes! Vamos, vamos, vamos... que vienes, vamos... ¡A Alrighty... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lerusosuitos! ¡Gracias, Bolos! ¡Gracias, Bolos! ¡Gracias, Bolos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, Rivo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, a una! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede salir! ¡No puede salir! No puede salir. Aquí es nuestra aquí. ¡Tú, vá, però! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Déjate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, coño! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Gracias! A ver si han venido ya tres días... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos, aténtelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Rubo! ¡Eh! ¡Mandando! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Soko, solo! ¡Soko! ¡Gracias! 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 ¡No aguanta, vamos! ¡Gracias! ¡Está metido Nacotacíto! ¡Está metido Nacotacíto! ¡Ehhh! ¡Fuera! 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 ¡Andate! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! 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 Lo sigo por aquí. 12. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ استbraja! ¡Gracias! ¡Sinista Rocío! ¡Bien! 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 Vamos al Jáñez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Caño! ¡Vamos, caño! ¡Vamos, caño! ¡Caño! ¡Vamos, caño! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué van? ¿30 minutos? 30, justo ¡Gracias! 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 ¡A�! ¡ USS! ¡LvA! ¡Mamérica! ¡Vamos! 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 Bien, seguimos como 1000. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Pablo, ¿no estás tú? ¿No estás tú? ¡No, pero cerote, eh! ¿Cómo te quieres ganar el puesto en poñera, tío? No, te lo estaba diciendo ahora, es de la pasada, tío. Pero perdido, eh. ¡Gracias! 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 ¡Juay! ¡Juay! ¡Gracias! ¡Gracias a que me digan el derecho a tu 對! ¡Suscríbete, siempre! ¡Mucho! ¡Nos ponés! ¡Seg rancho! ¡Gracias! 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 ¿A que no tenia salud? ¡No! ¡No! Angra, agra! ¡Estupendamos para Sara! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Sigue!